Siguiente salida, la báscula 991 ¿Cómo lo hacemos? Ay, Catrín, báscula cerrada No, hombre, no cabe duda que Que los planetas están conmigo Sí, báscula cerrada Báscula cerrada, señores Ay, 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 no lo puedo creer Había calculado que Que llegando a la báscula Iba a llegar a un millón de millas Y sí Quedan a 97.9 A ver si no explota Aquí está la báscula Un millón de millas Ay, hijo de su Adiós, báscula Exactamente, pasando la báscula Ok Un millón de millas Ay, hijo de